A ver si es el empaque como dijimos, el rostro, es el rostro, es el rostro banda, es el rostro que ya habíamos dicho Primer sobre de plantas vs zombies y tenemos... ¡Oh! Tenemos un zombie papá ¡Ganamos! ¿Cómo están bandita? Aquí Papi Toys en el primer episodio de plantas vs zombies y voilà sorpresa El día de hoy me puse a buscar como loco en todos los 7 a ver si encontrábamos algún voilà Y tuvimos suerte solamente en uno y curiosamente solamente encontramos un paquete de plantas vs zombies sabor chocolate Así que... ¡Señor! ¡Qué suerte tienen algunos! Vamos a abrirlo, vamos a hacerle su respectivo review como todo buen primer episodio Revienten de likes este video, vamos por mil likes, vamos por mil likes así nada más Y obviamente tenemos nuevo like zombie papá para comenzar Y también tenemos para todos los miembros del canal nuevos stickers zombies para que puedan utilizar en comentarios En en vivos que se vienen jugando plantas vs zombies De puta madre Y pues nada, vamos a esta primera abridera y abrir esta bola ¡Vamos! ¡Bien hecho! No me lo creo bandita, nueva promoción plantas vs zombies Y se están volviendo realidad todas las predicciones que habíamos dicho Para toda la banda que tuvo fe, eh Muchísimas gracias porque aparte creo que ya se volvió algo muy simbólico en el canal Que el primer episodio de la serie sea solamente un voilà Y esta vez también fue por coincidencia, la vez pasada fue un 8x de villanos todavía me acuerdo Y ahorita pues un voilà zombie que nos salió hasta atrás del estante Muy muy raro pero a la vez creo que eso es de la buena suerte, ¿no? Vamos a verlo así de esa manera ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica Vamos a abrirlo, yo creo que este video La neta hay que reventarlo de likes bandita Vamos, me voy a poner estricto Vamos por 1000 likes Después de los 1000 likes yo reviento esta serie Yo me voy a todos los 7-11 de México Bueno, no a los de México, no verdad Sino a los de CDMX Pero quiero traerme de a 5 en 5, de a 6 en 6 Igual y también hacemos una mítica variedad de 20 bolas Como le hicimos con villanos, no sé Se viene algo muy chingón con todo esto de plantas vs zombies Y obviamente ya vieron like nuevo Ahorita van a ver muestra de tu colección que está Está de lojo, papá Pero primero vamos a revisar el empaque La fecha de caducidad, chéquense, 8 de marzo del 2023 Prácticamente estos bolas me los puedo comer hasta marzo del 2023 Del año que viene Y no hay pedo, no me voy a morir según esto, ¿verdad? Y el empaque es de chocolate Recuerden que son dos por cada sabor Y pues ahorita nos tocó este, ¿qué? Es algo que ya nos tiene acostumbrados, bolas Desde que ya no pueden poner como tal que traen juguete Tratan como de por ahí meter poco a poquito la promoción De qué se trata Brillante pero holgazano Y pues aquí bien logrado Una reja, la Z ahí como con moco tipo slime Me gusta muchísimo el fade que tiene ahí como de verde a azul O a agua, algo así Y pues ahí está nuestro empaque Vamos a conseguir los otros, obviamente Pero ahorita este es el consentido de hoy Y tengo animaciones Ay cabrón, no había visto esta V Oh, la bestia, esto está bien chido ¿Qué es eso? No había visto esta V, eh Está bien, bien chida Me quedo más con la V que con la Z Como les decía, tengo animaciones nuevas Para abrir nuestros bolas Pero ahorita prácticamente es uno Entonces quiero hacerlo a la antigua Quiero hacerlo tradicionalmente Vamos a abrir nuestro bolas sorpresa Y pues no sé Ya vi que a mucha banda le salieron caps Pero estaría genial que nos saliera por aquí Un llavero, una figurita Que creo que tiene lógica Que quieran esperarse un poquito Para que obviamente toda la banda Compre bolas como loco Entonces Momento épico No, esperen Esperen, esperen Se me está olvidando algo Necesitamos el permiso Del jefecito Porque estamos iniciando nueva colección Faltan los Vol Pero papá Black Hat nos estuvo tirando paro Ahí un buen rato Entonces jefecito ¿Podríamos cambiar de promoción Y abrir bola sorpresa De plantas de sus zombies? Oh, pero claro que puedes Perfecto Pues ahí está Nos dio permiso Vamos a abrir nuestro primer Bola sorpresa Ufale papá Ufale A ver Ahí está el sobre A ver si es el empaque Como dijimos El rostro Es el rostro Es el rostro Es el rostro que ya habíamos dicho Que ya se había filtrado Y efectivamente Trae el rostro de un zombie Está bien chingón Este arte me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Y pues de hecho No pesa nada Parecería que no trae nada Pero sí puedo sentir que trae algo A ver Vamos a ver si trae De casualidad Premio doble Pero nada ¿Se imaginan que saliera En el primer Voila premio doble? Suena como un gran sueño A ver Dejenme echar una Esculcadita No Pues así No tenemos Premio doble Pero Aquí está Nuestro primer Promocional De plantas versus zombies Momento épico Momento épico Bandita Vamos Yo creo que le voy a sacar Unas fotitos Le voy a sacar Unas fotitos al empaque Es más En lo que yo le tomo foto Vamos a poner Muestra de tu colección Les digo que Va de lujo Va de lujo Y quiero que me empiecen A mandar Todas sus fotos De plantas versus zombies A instagram O a facebook De preferencia En insta Pero vamonos a esa muestra Y regresamos a abrir Nuestro primer Voila Bueno no el voila Sino promocional Plantas versus zombies A huevo Muestra Tu colección Gracias miembros Ah lo hice otra vez Chiste de zombies Que show perros Les gustó Esta chingo No el nuevo muestra De tu colección Ahí mandenme todas sus fotos Habio olvidado Vamos a revisar muy rápidamente La colección completa Aquí viene Como ya lo habíamos dicho También en las filtraciones Es que todo se cumplió Mucha banda había dicho Que no Que no iba a ser así Que hasta que lo vieran Pues aquí está Yo dije Espérense Ver para creer Prácticamente Entonces aquí está la promoción Estos son los empaques Ahorita vamos a abrir el tazo Y estoy seguro Que van a ser como los que se habían filtrado Tuve fe Pero chequen Se dice 10 figuras 10 llaveros Y 20 caps Y aparte aquí dice Zombificate Y colex Y onalos O sea muchos En esta promoción Pero no importa Porque creo que es todo lo contrario Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver que personaje va a ser El primero que nos vaya a salir Recuerden que por allí Me estoy aprendiendo los nombres Entonces igual Y no soy todo un experto En plantas vs zombies Pero para allá vamos Para allá vamos Con villanos me pasó igual Y ya al final Nos habíamos santo y seña De cada personaje Entonces va a ocurrir lo mismo Con plantas vs zombies Pero pues abrirlo Hazlo de una vez Nada pero a ver Vamos a poner el jefecito Lo aventamos por allá Y pobrecito Vamos a hacer que presencie También este momento tan épico Primer Sobre de plantas vs zombies Y tenemos A ver a ver No madre lo rompí todo Y Oh Tenemos un zombie papá Tenemos un zombie No podemos empezar mejor Este güey aparte es el de la promoción De hace años ¿Se acuerdan? Yo lo tengo en llavero Lo logro Es que chequense esto papá El zombie disco En figura y en tazo Es una locura Nada más que se me hace raro Este trae el brazo derecho Señalando Y este en izquierdo Entonces por ahí nada más Pues estuvo como invertido Pero no más Es la misma figura prácticamente Entonces Eso me dio mucho gusto Eso me dio mucho gusto Vamos a revisar bien el tazo Porque ojito Eso si lo tengo que mencionar Están muy frágiles Son como de Son como de plástico No sé si de plástico Miren acá no habíamos Oh Es el número uno No no manches No 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 Es que esto es brujería Esto es brujería Es que no lo sé Quiero una explicación Les juro por mi vida Que no tenía O sea no había visto Que es el número uno O sea es que Todo está alineado ¿Vieron? Primer capítulo Un voilà Nos sale un zombie Lo tenemos en figura Y es el número uno Esto es coincidencia Muy chida Muy chida Seguramente nos va a traer Muy buena suerte Este tazo Lo voy a guardar Se los juro Es que No sé no sé Todo se alineó Para que ocurra así Perdón estoy muy emocionado Pero voy a guardar Este tazo con Con mucho amor Realmente El capítulo uno No sé qué más decir O sea iba a criticar Un poquito El material de los tazos Pero no quiero regarla No quiero No quiero meter nada negativo En este video Es perfecto Es perfecto Y lo están viendo ustedes Qué más perfección puede haber Ay qué bonito Pues ahí está El primer cap de plantas Versus zombies Está hermoso Está hermoso Solamente sí Pues el material No sé Por ahí está muy frágil Pero realmente lo puedo doblar Y se rompe Y lo rompo Y todo se va al carajo No Pues ahí está nuestro primer cap Estoy muy emocionado Se viene toda la serie completa Vamos a completar esa colección Todavía están pendientes Los vol de villanos Sin embargo Nos llegó esto Entonces teníamos que abrirlo de una Pues hasta ahorita La promoción se ve muy chida Ojalá que no ocurra Que después nos salgan Veinte mil caps Sin ninguna figura Ningún llavero Pero por ahora Todo chill Por ahora todo chill Ahí está la promoción Muchísimas gracias En serio Muchas gracias Por todo lo que estamos logrando Ya vamos a llegar a cien mil Y para que vean Que esto está ocurriendo al momento Y que no es choro De hecho Acabo de ver la foto Y ya tenía 500 likes Donde puse Si le dan like a la foto Me pongo como loco a editar Pues ahí está la foto con likes Ahí está su respuesta Y aquí está la mía Entonces Muchas, muchas gracias Como les decía Yo había dicho Que igual no llegábamos A los cien mil suscriptores Antes de diciembre Pues banda Se está logrando Se está logrando Se viene algo muy chido También celebrarán esos cien mil Pero bueno No quiero llenar de más Con relleno o algo Este video Creo que Cierre digno Cierre digno Vayan por sus bolas 7-11 hasta ahorita Nada más sabemos de ese No sabemos si tiendas Si Oxxo Seguramente van a llegar Pero por ahora 7-11 Entonces Buenas vibras A coleccionar Que el mundo Se va a acabar Que el mundo va a tener Un apocalipsis zombie Ojalá que no Y pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Dejen ese like Exillo Bye